Bienvenidos a la clase número 17. En esta clase, continuando con lo que veníamos haciendo en la clase anterior, vamos a continuar modelando los elementos del fondo. Y ahora que ya tenemos nuestra superficie de agua preparada gracias al modificador Ocean, vamos a comenzar por modelar algunos elementos similares a los que tenemos en este fondo. Una grilla de cuadrados y un fondo plano. Para hacer eso, muy sencillamente como venimos haciendo, nos vamos en Blender a la capa número 2, que ahora mismo tiene nuestra superficie de agua. Y acá es a donde la vamos a dejar porque queremos que todos los elementos del fondo se correspondan a la capa número 2, es decir, estén en la capa número 2 y que todos los elementos del dron estén en la capa número 1, tal como está seteado en este momento. Y vamos a agregar para el fondo, con Shift A, un nuevo plano. Y lo vamos a llevar hacia atrás en el fondo. Lo vamos a rotar 90 grados sobre X para que apunte hacia el frente. Porque suponemos que para cuando definamos el encuadre de nuestra imagen va a estar más o menos apuntando hacia el dron desde el frente, de tal modo que queremos generar un fondo hacia atrás sobre Y para que cubra esa parte de la escena. Y con este plano de ahí me voy a ir a una vista frontal, voy a ir a una vista wireframe y voy a agrandar el plano con S, hasta que más o menos me dé la sensación de que está cubriendo una porción significativa del fondo. Lo voy a agrandar incluso un poco más. Y lo voy a traer hacia adelante como para que apenas toque el borde del agua. Un poco hacia adentro de donde estaría el borde del agua. Es irregular, pero lo podemos llevar hasta allí y que más o menos todo el plano esté por delante de la última porción del plano que compone la superficie del agua. Y una vez que tenemos un fondo pleno para nuestra imagen podemos hacer seleccionando el plano que acabamos de crear Shift D para duplicar y moverlo hacia adelante sobre Y solamente un poco. Y lo que queremos hacer con este plano es generar la grilla, que luego va a ser luminosa, de tal modo que se refleje sobre la superficie del agua. Y para generar esa grilla lo que vamos a hacer es utilizar un modificador que ya usamos antes, que es el modificador wireframe. Que nos genera geometría a partir de la versión wireframe de nuestro objeto. Pero en este momento si nos vamos a la vista wireframe, vemos que este objeto no tiene mucha geometría para darle a ese modificador con que trabajar. Así que nos vamos a meter en el modo edición de este objeto con la tecla tabulador. Y una vez en el modo edición y con toda la geometría seleccionada, vamos a apretar la tecla W para traer este menú que nos da la opción de subdividir la geometría. Y vamos a subdividir una y otra vez hasta que más o menos nos queden una cantidad de divisiones que nos dé la idea del tamaño de la grilla que vamos a obtener. Voy a subdividirlo una vez más y viéndolo desde el frente me parece que una grilla de ese tamaño va a estar bien para esta escena. Así que volviendo al modo objeto voy a irme a buscar el modificador wireframe. Voy a bajarle el grosor desde este slider de thickness por algo bastante más fino. 0.004 Y ya tenemos la superficie modelada para lo que va a ser la grilla luminosa que luego se va a reflejar sobre la superficie del agua. Por último como elementos del fondo me gustaría modelar alguna forma triangular como estuvimos viendo en otras de las referencias. Que se repita hacia atrás y que dé la sensación de que el drone salió como de adentro de esos triángulos. Vamos a ver. Sería algo más o menos así. Y más por detrás otro triángulo más grande. Y así sucesivamente al menos tres triángulos. Y para generar esa superficie primero me voy a ir a una capa número 3 para tener una vista despejada. Shift-C para llevar el cursor al centro. Voy a crear un plano. Y desde una vista superior. Y entrando en el modo edición voy a seleccionar los dos vértices superiores de este plano y quiero que se unan en el centro. Quiero que estos dos vértices pasen a ser uno y que ese único vértice que nos dé como resultado de esa operación esté posicionado en el centro. Para eso vamos a hacer una función Merge que se ejecuta con el comando del teclado Alt-M. Presionamos Alt-M y nos trae este menú en el que podemos definir cómo queremos unir esta selección que generamos. Si seleccionamos unir at center, es decir, al centro, los dos vértices que teníamos seleccionados ahora se unieron en el punto medio entre ellos dos. Y tenemos la base para una superficie triangular. Ahora yo quisiera en lugar de tener un triángulo relleno, quisiera tener el borde del triángulo. Así que voy a generar un borde seleccionando la cara, la única cara que compone este triángulo. Voy a hacer una extrusión con la letra E. S para escalar. Voy a escalar un poco hacia afuera. Y si ahora nos vamos al modo objeto y prestamos atención a lo que ocurrió. Vemos que tenemos artefactos, estos errores de líneas que se ven así. Se llaman artefactos. Y está generado porque acabamos de extruir una cara sobre sí misma. Es decir, que ahora tenemos dos caras posicionadas exactamente en el mismo lugar. Y nos está generando estos errores. Para solucionarlo, volviendo al modo edición. Podemos con la extrusión seleccionada que acabamos de hacer. Tocar la tecla X y borrar caras. Y ahora ya no tenemos dos caras superpuestas. Solamente tenemos el relleno del triángulo y su nuevo borde. Y podemos seleccionando la cara central hacer lo mismo. X, borrar, cara. Y ahora quedamos solamente con el borde del triángulo. Una vez que tenemos esta geometría, voy a apretar la tecla M. Para llevármela a la capa número 2. Que es a donde están todos los elementos del fondo. Voy a irme a una vista lateral con el número 3. Rotar. 90 grados. Nos quedó al revés. Voy a hacer CTRL-Z. Y rotar desde una vista lateral. Menos 90 grados. Y ahora sí quedó derecho. Voy a activar también la capa del drone. Para tener una idea de tamaños y proporciones. Y empezar a colocar este triángulo. Más o menos en la zona en la que me imaginaba que esté. Y ahora voy a irme a una vista lateral con el número 3. Ahí me parece bastante apropiado. Y voy a duplicar el triángulo. Y empezar a hacer versiones más grandes. Que estén más hacia atrás. Voy a hacer una tercera. Y ahora que tenemos esa forma. Podemos dar por definido todo lo que sería la instancia de modelado de nuestro proyecto. Y pasar a la clase siguiente. En la que vamos a iniciar un próximo módulo. En el que vamos a estar hablando sobre iluminación y cámara. Y vamos a comenzarlo por la clase siguiente a esta. Que es introducción a cámaras en Blender. Y una vez que empecemos a incorporar una cámara a nuestra escena. Vamos a terminar de definir la disposición de estos elementos. Porque por ahora estamos imaginando cuál es la posición que deberían tener para entrar bien en nuestro encuadre. Pero una vez que pongamos la cámara y definamos desde qué ángulo, desde qué punto de vista vamos a estar observando nuestra escena. Para obtener una imagen final. Ahí vamos a tener una noción mucho más clara de a dónde tiene que ir cada elemento. Y qué tamaño tiene que tener. Para que encaje bien con el render, la imagen final que buscamos. Así que los espero en la próxima clase. Introducción a cámaras en Blender.